para alimentar el proyecto de ley de reformas a la ley de educación superior. Ya en el uso de la palabra, el asambleísta Edgar De Sáenz. Primeramente, hay tantos artículos, pero a los jóvenes solamente les interesa escuchar tres cosas que debemos darles una respuesta. Yo no estoy para criticar al pasado, quizás aprender lo bueno del pasado, pero también corregir aquello, referirme en dos minutos a mi provincia, a mi provincia cerca de 50 años sucumbíos, de donde sale cerca de medio millón de barriles de petróleo y hoy se pretende sacarle cerca de un millón de barriles de petróleo. Y no tenemos universidad, pero algunos nos han ido a ofrecer universidades y las pocas privadas que habían, bajo el pretexto de la evaluación, las cerraron. Hace 20 años, me tocó venir a estudiar a la Universidad Central del Ecuador, de allá de sucumbíos, no dimos un examen de ingreso, entramos a la universidad, al igual que muchos de ustedes no dieron ese examen de ingreso, entraron a la universidad y hoy son profesionales. Sucumbíos de miles de estudiantes, solamente salíamos y salen hasta el día de hoy 5, 10, 15, 20, contados. ¿Y saben lo que es peor? Ah, no, es que tienes que dar el examen de ingreso y luego te sorteamos a la universidad que te toque ir a estudiar. Jóvenes que me encuentro en el campo, en las nacionalidades, dicen doctor, logré aprobar el examen, los 900 puntos. Pero ahora, ¿cómo me voy a Loja? Ahora, ¿cómo me voy a otra provincia? Eso nos está pasando a nuestros jóvenes y por eso es importante que la comisión, los que conforman la comisión, busquemos el mecanismo. Primero, para no truncar a nuestros jóvenes este famoso examen de ingreso. Pasaron los videos del presidente de la república, ¿qué dijo? No darán el examen de ingreso para ir los jóvenes a las universidades. tomémosle la palabra. Tomemosle la palabra que nuestros jóvenes ya no exista ese limitante para que puedan hacer realidad su sueño de ser profesionales. pero también no le trunquemos no le trunquemos a nuestros jóvenes cuando le imponemos en qué universidad. y hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah no, ven nomás a mi universidad particular, pagas y entras a estudiar. Eso nos está pasando en carne propia. Mi hijo pasó el examen de ingreso. ¿Qué dijeron? Te sucumbíos a estudiar a Guayaquil. Eso todavía está pasando hoy en día. Otros amigos no pasaron. ¿Qué te tocó hacer? Estoy en universidades privadas porque quiero estudiar. Eso es lo que quieren nuestros jóvenes. Así que dejemos de tantas cosas y démosles a nuestros jóvenes lo que ellos están queriendo el día de hoy. Quieren estudiar. Dejémosles que estudien. Quieren ellos decidir qué universidad estudiar. démosle lo que ellos desean. Pero también es verdad lo que desean muchos. Gobierno en gobierno en vez de subir el presupuesto en educación cada día va de mal en peor. Más se preocupan por otras cosas. Yo sé decir algunos ponían el pretexto el petróleo. Hoy tenemos un petróleo que supera los 100 dólares. no debe existir ese pretexto sino más bien tomar aquella decisión política y el presidente sí debe analizar de manera muy detenida porque hoy ya no nos puede venir a decir que el petróleo está en menos de 100 dólares y que en otros gobiernos el petróleo estaba a 100 dólares y por eso se invertía en educación. hoy hay que tomarle la palabra y decirle presidente a los jóvenes necesitamos que usted invierta en infraestructura educativa en sucumbíos y en la Amazonía tenemos la ley amazónica y de que nos ha servido desde el 2018 nuestros jóvenes siguen sin estudiar por eso compañeros al ser el primer debate es importante estas tres cosas que nuestros jóvenes afuera nos están reclamando nuestros jóvenes afuera nos están diciendo día a día qué es lo que les está pasando y que por qué no pueden entrar a las universidades al menos de mi parte y la mayoría de la bancada del Pachacuti si estamos evaluando seriamente de que debe eliminarse ese examen de ingreso a las universidades así como también que puedan estudiar de manera libre nuestros estudiantes en la universidad que ellos deseen muchísimas gracias presidenta tiene el uso de la palabra el asambleísta Solanda Pluas